Compañeras y compañeros, creo que no es asumir representatividades que no nos corresponde, pero hoy sí lo que estamos acá, que vemos el derecho y tenemos la obligación de transmitirles la representación, el abrazo de todas las trabajadoras y trabajadoras del país, de la Central de Trabajadores Argentinos, porque esta lucha, esta pelea que están llevando, es un ejemplo, pero no un ejemplo porque cada uno que lleva una pelea adelante, ya sea las organizaciones sociales, nuestros pueblos originarios, todos los trabajadores en general, es un ejemplo porque la tercerización no solamente se aplica con este salvajismo en la República Argentina, salvajismo que tuvo su expresión más clara, más cruel, en la muerte del compañero, el asesinato del compañero Mariano Ferreira en las vías del ferrocarril. Y ahí fue cuando quizás se hizo más visible, pero lo que están haciendo ustedes, lo que están haciendo los trabajadores telefónicos, lo que están haciendo los trabajadores de Huetel, los compañeros tercerizados, es ponerle límite, ponerle freno a una multinacional que cree que se pueden avasallar todos los derechos, pero se equivocan. Como decían los compañeros, como decía el compañero Jorge, creo que subestiman, porque esta clase trabajadora de la República Argentina, porque este pueblo sufrió muchos atropellos, pero también es un ejemplo de resistencia y es un ejemplo de triunfo a base de la pelea, a base de la constancia, y esto es lo que están haciendo ustedes. No nos queda la menor duda que hoy por hoy ya tenemos un triunfo porque estamos acá, porque estamos resistiendo, porque no nos pueden sacar de la CAMPE. Eso es un triunfo de por sí, porque vamos a ser fortalecidos. Pero sabemos que el triunfo va a ser completo cuando cada uno de los compañeros vuelva a su puesto de trabajo en las mismas condiciones que han quedado, que han detenido a esta ropa. Compañeras y compañeros, con el compromiso que han asumido cada uno de los que están hoy aquí, con el compromiso asumido que ha leído Daniel Jorajuría internacionalmente, con el compromiso de la solidaridad de todo el país, de las compañeras y compañeros, vamos a decirles y asumir que en ese acampe, que en esta lucha, también está el destino de todos los trabajadores tercerizados, precarizados. Y vamos, y el triunfo de este conflicto va a animar, va a fortalecer, va a aumentar la unidad, esa unidad en la acción que indefectiblemente nos va a llevar al triunfo. Y el 29, compañeras y compañeros, ya seguramente con los compañeros trabajando en sus puestos de trabajo, pero el 29 de mayo, con la Central de Trabajadores de la Argentina y la unidad de acción con todas las organizaciones, vamos a hacer un paro nacional, con mil cortes en todo el país, para que se exprese, para que sepan las patronales y para que sepa el gobierno, que no vamos a bajar los brazos acá al triunfo. Fuerza compañeros, fuerza y el triunfo es nuestro. Fuerza compañeros, fuerza y el triunfo. Gracias por ver el video.